¡Hola, hola! O si, sean todos bienvenidos a este nuevo video del Companion Heroes. ¡Hola, Lucho! ¡Hola, Fede! ¿Cómo andás? ¡Muy buenas! ¡Guten... ¡Guten... ¡Guten Nacht! ¡Guten Nacht! ¡Nacht, sí! Estamos aquí con el Camerad Lucho en un 4-4 en la Ruta número 13. Estamos solos esta vez. No nos acompaña ni Tonga, ni David, ni... ¡Sertores! ¡Ni Patricio! ¡Ni Daddy! Estamos solos. ¡Nos acompaña Pepe Argento! ¡Y... ¡A Gwiniarski! Bueno, Lucho, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es la siguiente, Fede. Vamos para el sur, tomamos todo el maldito barro y atacamos por abajo. Confiando en que nuestros aliados van a, por lo menos, aguantar el medio y arriba, ¿no? Bueno, lo importante es que primero se puedan unir a la partida. Estamos en la partida, pequeño, Fede. Muy raro. Muy bien. Bueno, Fede. Vamos por abajo y hagamos un Blitzkrieg por abajo. ¿Te parece bien? ¡Blitzkrieg! Que no les de tiempo a organizarse nada. Está bien, sacamos... ¿Vos llevas a Volk? No, vos llevas una machine que la matas mejor. Dale, dale. Yo llevo... ¿Vos llevas a Volk? Estrategia... Estrategia, ganar. La estrategia es coronarse con la victoria. Te pido, Lucho, que captures aquí, aquí, aquí y aquí. Ya. El primero, el que está, el punto estratégico no voy a poder capturar. Porque ya me fue la mierda. El segundo sí lo puedo capturar, pequeño Fede. Bueno. Y el tercero también. Yo voy a disponer una ametralladora en esta posición. Ya. Ya. Y... El resto no llega. Voy a mandar una motita también. ¡Apa! ¡Uh! 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 Que en este... ¡Ah! The Raven SL. Juega bien este. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, por lo menos juega bien al company, no al fútbol. Creo que... A ver, ¿Ganarás ahí? Sí. Ya llegó la MG. Vos tenés que dominar a la iglesia, Lucho. Díganos a quién dispara. Sí. Lo comenta. ¡Uh! Guarda, guarda, que no te flanqueen. ¡Ah! ¡No, ingeniero! ¡Para atrás, para atrás! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no, no! Lo flanqueo, lo flanqueo. Claro, por eso se quise así. Lo flanqueo y lo avanzo con la metralladora. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ojo, que te lo manda a vos! ¡Te lo manda a vos! ¡Adelante! Lo van a meter en la casita. ¡Nuevas posiciones! ¡Si no cambiamos de posición, moriré! ¡Ale, agarralo, agarralo! De la pared, la pared, la pared, la pared, la pared, la pared. Pará que me flanquea la machinda. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me dispara con la metralladora! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Lo saqué! ¡Equipos de zapadores bajo ataque en el objetivo! ¡Lo saqué nomás! ¿Necesitas alguna dimensión? ¡Vamos en marcha! Le mando un bunker ahí abajo. ¡Excelente! ¿Necesitas el bunker? ¡La metralladora en combate! ¡Ametralladora pesada! ¡Bien! ¡Ametralladora por acá! ¡Ametralladora por allá! ¡Ametralladora por allá! ¡Un Likli te saludará! ¡Lucho, informe la situación! ¡Bien, bien, va bien, va bien! ¡La iglesia! ¡Y ahí anda! ¡Ojo que te viene con fusileros! ¡Está todo cerrado! ¡Está todo cerrado! ¡El de los numeritos! ¡Yo tengo una machina ahí! ¡Si se acerca mal, le empiezo a disparar! ¡Listos! 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 ¡Ahí tengo un franco tirador! ¿Dónde? En mi base, ahí. ¡Ah, es tuyo! ¡Si, si, si! ¡Ah! Voy a mandar un amotito. Si, yo tengo un amotito también. Oh, me agarro la ametralladora Dale, 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 Lucho Dale, vamos, vamos, vamos que le veamos Bien, uy, se retira, pero se me llevo la ametralladora Acá abajo está, está bien Voy a llevar una moto por acá ¿Qué están haciendo? Ah, tienen la casita todavía, listo, perfecto, Lucho Yo debería que asegure la iglesia ¿Vos con qué doctrina vas a ir? No, ya fui terror Ya fuiste terror, listo, voy con Blitzkrieg Necesito poner un bunker médico Esto lo estoy avanzando acá Listo Vamos a poner el centro campcraft Captura acá si puede De acuerdo Ahí yo estoy bien armado Voy a hacer un reconocimiento con la motito A ver qué Qué tiene Por acá no tiene nada Acá envía la ametralladora, mirá Mirá, te va a querer atacar a vos Yo puedo ir con la motito si querés Sí, veníte Y le damos entre los dos No debe tener más que eso Dale, 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 dale Yo acerré yo ahí Oh, acá Un fragmento, mirá Agarro, 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 agarro Agarro, agarro, agarro Agarro, 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 agarro Agarro, 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 agarro No, 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 tiene la ametralladora Oh, es muy ambicioso No pasa nada, tengo otra, tengo otra Uah, pero no tiene nada, ¿viste? Absolutamente nada, re-comandante Me parece que será una opción bastante efectible para ganar ¿Qué haces de Salame? Oh, no sé qué haces Dios querido Pepe Dios Habrá perdido todo en el medio el boludo Uah, apartamos de que ellos perdieron el medio No necesito que mi frango tirado rebele Eh, ¿viste Vars? No No Bueno, empecé a sacar algún tanque porque se nos vienen tanques Tiene una 부eta Ooooo ¡Papapapapá! ¡Papapá! ¡Papapapa! ¿Qué pasó? ¡Papapapa! ¿Qué planea hacer este? Tenemos que empujar de acá, Fede, rápido, porque si no... ¿Podés hacer morteros? Eh, sí, tengo que hacer el edificio. ¿Qué tenés en la iglesia, vos? Nada, absolutamente nada. Pero bueno, ahí vuelvo y llevo una de jutsu como para proteger. Te mando un mortero ahí a la iglesia, ¿eh? Ah, dale, 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 si podés. Ahí van más un escuadrón de fusileros también. Sí, sí, no pasa nada. Te llevo una de jutsu y empujamos con eso, ¿verdad? ¿Por mi lado? Claro. Pero mira esto. Por eso, una de jutsu. No una de jutsu. Hay que aprovechar que el marrón es medio, boludo. ¡Oh! Eso es para ayudarlo acá en el medio. ¿Vos decís que la manda al medio, Fede? Y... Sí. Bueno, empujamos de acá, porque si PT nos presiona acá... Acá podemos ponerle. Bueno... Pero necesitamos bajar primero esta ametralladora. Mira lo que viene ahí. Lo veo, lo veo, ahí está yendo, está yendo, está yendo. Ahí lo veo, ahí está yendo. Está avanzando. ¡Disparale! ¡No! ¡Disparale, boludo! Bien, bien, bien. Justo a tiempo llegó la de jutsu. ¿Dónde está el front-door? ¡Encontrame! ¡Ahí está! ¡Lo tengo, lo tengo a tiro! ¡Lo tengo a tiro! ¡Ay! ¡Se me escapó! Dale, 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 le doy, le doy, le doy. ¡Pumba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! Bueno. Te lleve el mortero ya. ¡No! ¡Protégemelo! ¿Me puede reparar en la moto? Bien, bien, hicieron un... El... El... El verde clarito hizo... Hizo un... Un coso, ¿cómo se llama? ¡Oh, boludo! ¡Hellcat! ¡Hellcat! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Rajalo, rajalo. Bien. ¿Por qué, boluda, la Jutz? Dame visión con esos Volks. Pará. Que voy a tomar la MG. Dale. Te la reparo, te la reparo. ¡Pégale con Panzer! ¡Ay! ¡Aguanta, aguanta un poco! ¡Sí! Le erró el tiro, le erró el tiro. ¡Ay! ¡No, vos también! Dale, dale, dale. Disparale. ¡Volks, grenadiers, listos! ¡Volks, grenadiers, listos! ¡A lo, a lo, a lo, al piñero! ¡Listo! ¡Bien! Bien, bien, bien. ¡Excelente, excelente! ¡Traigo, traigo, 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 traigo! Dale, mientras tanto la reparo ahí. Y ya tengo un pack 38. Lo dejamos por ahí. Bien, 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 bien. Allá en el medio están también. Están muy bien en el medio. Tienen que capturar todos los puntos. Bien, ahí desde la iglesia estoy disparando con el mortero, Lucho. Bien, Fede. Le vamos a disparar a esta posición y vamos a poder avanzar con las viejotzebaken. ¿Entonces las viejo acá? ¿Sí? Bueno. ¿Qué ibas a hacer vos? No, nada. Ah, bien, acá. Fíjate si le puedes dar con algo. Sí, con el mortero le doy. Avisame y avanzamos con las viejotzebaken. Vamos. Ahí traigo nevels. Dale. Dale, dale, dale. Tenemos mucha munición. Sí, tranquilo. Yo lo vamos a... Fíjate si con la infantería podés pegarla... Uh, pará que hay un antitán que lo ve. ¿Dónde? Ah, sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Querés que traiga al mortero? Sí, necesitamos más infantería primero para atacar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué pasa! ¡No cambiamos! ¡Díganos a quién! ¡Diparamación y listos! ¡Encargaremos de! ¡La hora que el chiquito! ¡Maldita sea! ¡Van a marchar rápido! ¡Atención! ¡Oh, hay un frango tirador! ¡Nos atacan, Lucho! ¡Cambio de planes! ¡Nos reflegamos! ¡Ahí está el frango tirador! No pasa nada, no pasa nada. Lo doy con mortero. Lo doy con mortero. Ya empiezo a sacar tanque, Lucho. Tranquilo. Que capturen el norte estos, boludos. Listo, acá se lo bajé, Lucho. Ya está, casi. Sí, igual hay que bajar... Ahí tiene varios antitánques. Me parece que vi al medio que no tienen antitánques. Sí, sí tienen. Ah, tienen un Sherman. ¡Oh, me viene con comando, boludo! Bueno, solucionalo. Necesito ayuda. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ti los retire, mirá. Bueno. Ahora que... Necesito organizarme mejor. Es que... Quiero sacar tanque ya. Un Osvin. Es un... Bien, Lucho. Muy bien ese tanque ahí. Capturen, capturen. Ahí lo veo a los mejores tiradores. No, no, no le puedo dar. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Vamos con Flakpanz. Ospin. Bien, Lucho, bien. Fijate que había unos... Oh, me bajó el COS Gracias con ese ejército Por eso está más Ya estoy por sacar tanques Bien, ahí está Excelente, Lucho Esto lo necesito que me baje, si podés Sí, sí, sí Yo voy a tomar posición ahora Le bajo este ship Que lo tiene para verme El franco pitador Ahí está Ahí te despejé, Fede Fíjate que acá tiene una machine gun Sí El tema es que Está el franco tirador todavía Yo solo tengo uno Me lo está buscando a mi otro franco tirador Bien, Lucho, bien Bien, bien, lo va a perder Pumba Genial, genial Estos tres pudieron Ahí tengo los Osvin Ahí sale otro más Y ya estoy Me quedo con el franco tirador ahí Para observar Más que nada para el mortero Cortero en marcha Aquí los Luis ¿Se avó, my hair? Listo para la acción Allí estamos Bien Y voy a sacar unos soldados de la cruz Lucho, se viene la contra Nuestra ¿Nuestra? Sí Ah, menos malo No, mejor no me conviene Revelar la posición Genial Bien, Lucho Va a tener un mortero gratis Sí, sí Era mío Ahora es el momento en que Uso los Osvin Y vamos al ataque Acord Bien Genial Si me puede capturar ese punto Te lo agradecería Oh, mirá todos los antitanques que pusieron, boludo No importa Me mando igual No, ¿por qué te vas a dar? ¡No! ¡Ay, boludo! Los perdí a todos Retirá, retirá, retirá Mando a los caballeros de la cruz Ah, eso sí Bien, bien ¿Dónde está el flamitirador? Acá ¿Cuál es nuestro objetivo? ¡Estamos disparando! ¡Tiene heridos! ¡Ah! ¡Dispado en el resumen! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, luchón! ¡Aca están los flamitiradores! Tengo que bajar celosos flamitiradores, loco que... Me tiene un huevo lleno ¿Le podiste bajar algo? Sí, yo lo bajé Creo que lo bajé algo No lo voy a dejar que apuré esto Bien Bien, saqué los cosos, los granaderos Genial No hay suficientes recursos En marcha, rápido A ver Si encuentra algún flamitirador por acá Bien Bien ¡Oh! ¡Este mortero, loco! Me hace puro fuga, mira ¿Cómo va Lucho por allá? Yo estoy atacando Ayuda ahí en el medio si es necesario Sí, sí, sí No, me están viendo el flamitirador Bien Bien, le maté un freno tirador Dale, pégale Pégale, boludo, no No Bueno, no importa Lucho Dime Estoy avanzando acá Bueno, te llevo la blindada Vale Avanzo Excelente Avanzo el mortero también Y los caballeros de la cruz Vamos, tienen granadas Bien, bien Nuestras tropas son únicas ¿Dónde están los flamitiradores? Vamos, los flamitiradores Vamos, vamos Mátenlo, mátenlo Lucho Necesito tus blindados Atácale por acá Y los tenemos Ya Si le podés tirar algo Para de bombardeo Lamentablemente no Y además no tengo un policía Bueno, no importa Yo le tiro con el terreno Oh, boludo Sacaron a Mirta Sí, ya la siguen hace rato Mirta Más el fútbol Más el fútbol Más el fútbol Juego Más el fútbol Aquí Aprendiremos Tranquilo Objetivo Ganaderos atacando al enemigo Voleríamos Pas Regalada Si la podés matar Mirta Está acá Bien, 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 me escapé con el offing A ver si... Por acá lucho, venite Por acá venite que está Mirta Dale que la estoy distrayendo Pasa que tenés que... Traerlo más acá, si no me caga la rotación de su caño Dale, dale, dale Ahí viene, ahí viene, ahí viene Dale que cae en la trampa, cae en la trampa Fuego Listo ¿A dónde te quería venir Mirta? Vale, quédate así, quédate así que me gusta Ah, encima me lo repara Listo Genial lucho, genial Perfecto Retiérate No, me los mataron Quedó pelado abajo, boludo Sí, 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 yo me... Me fui, me fui de... Me desconcentré Ahí le mando Stug Necesitamos avanzar Lucho Avanzale acá que no tiene nada en la base Yo me lo... Yo me lo... Me lo aguanto Tiene muchos comandos Sí Pero yo tengo Oh, voy Capturen esto Capturen No puede ser que no capturen a estos tipos Tiene una antigería Ay, me lo destruyeron Vamos, vamos a tratar Bien, Lucho Recupero ahí abajo Escucho Calliope ¿Dónde tira? Uh, acá en el medio Está re loco esto Mirá como pierde humedad Podés Lucho, ahí te ayudo Te ayudo con... Con Caballero de la Cruz Con Caballero de la Orden Teutónica Uy Vamos Lucho Ataca por allá Reposiciona bien Aquí está gente Y aquí está... El de ordenador En entrada Nos tienen inmovilizados Y aquí está... ¡No gratis! ¡Al exterior! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Seguíde! ¡Y blanco! ¡Qué queréis! ¡Avanzamos bajo juego enemigo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que ha un piso sin impacto! ¡Se está prohibirá! ¡Vamos a la alcala militar! ¡Jaúbd! Dale, dale, que te mando un Stubi y los un. Dale, mandate Lucho, mandate. Al ataque. ¡Upa, guarda! ¿Qué pasó? No pasa nada Lucho, no pasa nada, lo tenemos. Hay que matar a los farme tiradores, dale. Dale Lucho, manda todo lo que tienes. Estoy mandando todo. Genial Lucho, genial, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos servido en bandeja de plata. Sherman. Lo veo. Con cañón mejorado. Pumba. Me gusta. Así me gusta. Así me gusta. Los yankees están kaput. En la zona de conducción, conmigo. Disparad. Por si más bajadores hay que construir. ¡Uy! ¡Caliope, boludo! ¿Dónde? Allá al fondo, ¿lo ves? Sí, pero está muy lejos Lucho. Tenemos que atravesar la otra base para llegar. ¡Mandarse con infantería primero! ¡Uy! ¡Mirta! ¡Mirta! Al muere la mando. La verdad que sí. ¡Uy! ¡Motor destruido! Mirá como zafó el mío. No zafa, no zafa. ¡Uy! ¿Cómo se salvó? No tené algún ingeniero o algo para reparar. ¿Reparar? Sí. No, pero en la iglesia tenés una estación de reparación regrosa así. Vale, voy a ver si llega. Bueno, avanzamos Lucho. Vamos por el otro. Vamos por el otro. Vamos a capturar la munición que es lo único que me interesa. ¡Vamos Lucho! ¡Blitzkig! ¡Vamos! Mirá, lo estaba esperando con un montón de titanques. Que bueno, que venga. Que bueno, vamos a hacer una infantería. Lo haremos pelea. No tienen nada Lucho. Tienen a Mirta nomás. Dale, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Oh! Gerardo, del momento Lucho. Ah no, todavía no lo sacaste. No es necesario pegar en esta partida. Eh, pero por lo menos para la música. Así lo conozco. No sé, Felipe. Necesita... Necesita un... Un momento. ¡Oh! ¡No! Hijo de la gran... ¡Hijo de la gran... ¡¡Oh! ¡Oh! Te re... Destripó todos los soldados. Te tiempo todo. ¡Me emp negó todo! Y justo llegó la semioruga, podemos creer. Cosas que pasan, vivo. Pero bueno, ahí está Gerardo, así que... No hay que preocuparse. El M10 necesitaba. Avancemos con lo que tengamos, Lucho. Che, sin embargo no capturaron arriba, es terrible. Está bien, o sea, capaz que se centraron más al medio y gracias a eso, viste, ¿no? Y no tenés una musiquita para Wittmann. No, me estoy quieto ahí. Acá viene, mirá. Achtung Panzer. Achtung Panzer. Acero alemán. Si señor. Uy, guarda allá arriba. El rojo está poniendo Residencia Fanática. Vamos, a ver cómo lo vamos a hacer. Qué rojo, que rojo. Rojo va a quedar cuando lo vemos. Por Dios. Un rojo va a estar bien. ¡Nos vamos! ¡Manos a la obra! Equipo de Flamen Warfare listo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡MIGUEJOOT! Dios Oh, tiene anti-tank Ahí le llevo tropas para eso, anti-tank Oh, pará que lo matan a Gerardo, boludo No, lo destruyera Mirá lo que les pasa, por ejemplo Mirá lo que les pasa ¿Extra algo? Chau Chau Pumba Si señor Si señor Así se hacen las cosas Mirá, estaban reparando la comandancia ¿Vamos a permitir tal atrocidad? Quiero que esté operativa A la espera de órdenes Pancerosados recibidas Más rápido, a tope Pancerosado en movimiento A increíble Ya, ordenadas recibidas Chau ¿Cómo no van a bajar esto? Esto es cierto Buah, no importa Vale que tenemos un montón de combustible De munición Oho Te veo con la semioruga Cuando viajes Esto se tiene que encargar Featman No hay otra Uh, mi semioruga Cuando explotó mi semioruga Mirá la cantidad de refuerzo que tenía adentro, boludo Oh Nueve tropas Ahí está Muy bien Voy con Panzer IV Y VITMAN Tengo un tránsito de semioruga, boludo Que están yendo todos A la base y volviendo Mirá como abandonó el tropa Y bueno, ya estaba cocinado Vamos Dale que lo tengo a VITMAN Ya estoy listo, eh Vámonos Vámonos Equipo de Flamen Warfare Lengue El objetivo parece despejar Pante empezado en movimiento Pante empezado en movimiento Urgullo de la pantria Posición recibida El pack ha dado vuelta ¡Jajaja! ¡Paaa! ¡Paaa! ¡Uh! ¡Qué lindo el fetichol! ¡Qué lindo el fetichol! ¡Qué lindo el fetichol! ¡La me hace acá! ¡Dale! Destruire los pack Y le vamos y le matamos a Mirta todo ¡A los pack! ¡A los pack! ¡Dale! ¡Uh! ¡Pará! 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 ¡Tirá de granada! ¡Pará! ¡Pará! ¡Que tiene una machine! ¡Esperá! ¡Salí! ¡Salí! ¡Dale, boludo! ¡Uhh! ¡V1 tiró! ¡Mirá esa feo! ¡Ah! ¿Vos tirate? ¡No! ¡Salí! 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 ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡Ahí traes Pitman! ¡Pitman! ¡Dale! ¡Dale! No puedo querer sobrevivir a alguno Pitman vs Virita ¡Dale! ¡Uy! ¡Te la da eh! No si me... ...viene a mi ¡Noooo! ¡Como mierda me ves los de HUD! ¡Vos podes creer! ¡Mirá! ¡Me la hizo Bolet! ¡Te lo está dibujando eh! Esto es parte del plan ¡Uy boludo! ¡Te lo baja! ¡Paa! ¡Che juega bien el del de Virita eh! ¡Se! ¡Atras! 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 ¡Ay no! ¡No te pongas! ¡No! 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 ¡Se salva! ¡Se salva! ¡Se salva! ¡FITMAN! ¡Bien! 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 ¡Se salvo! ¡No! ¡No los bajen! ¡No los bajen! ¡No lo bajen! ¡Qué le peguen a otro lado! ¡Es el idiota ese del verde! ¡Noooo! ¡No! ¡El Panzer Shack! ¡El Panzer Shack! ¡No! ¡Boludo! ¡Vos lo destruiste! ¡No, no! ¡Igual! ¡se le fue! ¡Se le fue! ¡Se le fue Jontito! ¡Dale que se zafó Bitman! ¡Vamos! ¡Que zafó a Bitman! ¡Sacadnos de aquí! ¡Allí está Elon Musk! ¡Deja de jugar! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ojo con eso! ¡Mirá acá! ¡Ah! ¡Mirá que hijo de mil! ¡Oh! ¡No tenés para tirar nada acá, Lucho! ¡Hay alguien que tire un borrotero ahí urgente! ¡Oh! ¡No! Me bajaron aquí. Listo, listo, listo. ¡Ah! 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 ¡Genial, Lucho! ¡Uy, boludo! Tienen un montón de... ...franco tiradores, boludo! ¿Dónde? Acá en la base del... ...del naranja. ¿Para que te zafo la iglesia? ¡Uh! Dale, genial. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chin! ¿Me parece a mí o nos la están dando vuelta? ¡Sí! Porque los boludos estos no capturaron acá. Igualmente... ...hay algún ejército de... ...caballeros de la cruz, ya está. ...los voy a congregar acá. ...los voy a congregar acá. ¡Ah! ¡Eso es Calliope, boludo! ¡Hay que matarlos ya! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Doble veteranía! ¡Mirá! ¡Te hicieron boleto a todos! ¡No! ¡No a todos, pero...! ¡Mirá! ¡Reforzarlos desde mi cosa, mirá! ¡Mirá! ¡Me debes en mi herida! ¡Vale, dale, dale! ¡Perfecto! También tengo un... ...un Ospin... ...y un tren. Y un tren. Bien. Ahí llegan más refuerzos. Sí, sí, sí. Yo estoy llevando a Caballero de la Cruz también. Necesito a Bitman. Ahí lo mando. Ahí viene otro Bitman. Llega Bitman y le damos. Yo ya tengo infantería lista. Ah, claro. Nos ven. Porque estamos cerca de la comandante. Ahí está atacando al verde clarito. Llega puros panthers. Muy boludo. Y pasa que ya está cocinado. Jodía cualito. ¡Uy, guarda! No, no, no. Te acuerdas al otro lado. Ahí a los panthers. Hay que aprovechar. Sí. Ahí. Ahí mientras llega Bitman. ¿Qué más que se trabó ahí, boludo? Conductor. Mis coordenadas. Mientras llega yo reparo ahí los... ...los Panther 4. Realizador. Conta caballero presente. Enseguirme. Bitman. Ya. No, 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 no. Sur. Está aquí. Ya. Listo. Avanzando. A toda menos nada. ¡Firmado! ¡Agachados! Estoy atacando, Fede. ¿Ya está atacando, boludo? Sí, con la infantería. Todavía no llegó Bitman. Bueno, no importa. Acá, mirá. Los Calliope. Uno se lo bajo. Espero que se lo bajo. Sí. Vamos. Vamos de frente, nomás. Como buen macho. De seguro me la voy a encontrar Mirtha, pero bueno. ¿Tenés B1 listo? No. Aún todavía está grabando ese. Ay, ay, ay. Acá están, acá están. Vamos, Lucho. Vamos, Lucho. Yo no fui ese. ¿No? No hay franco tirado. Tienen un obús. Hay hijos que tiró ahí, seguro. Yo lo embarqué. ¡Pumba! Genial, genial. Genial. Así me gusta. Ahí, maté al Fremotilor. Genial. Al vino Bitman. Bien. Genial. 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 Esto ya sale para la mesa 3, Fede. Hay un mosquito que me está jodiendo Me parece que se llama Churchil ese mosquito Hubo otro B1 Me parece que hubo un B1 troll ese ¿Vos lo tirate? No, no, no Pero seguro, un tarado lo tiró A la tropa amiga Ese es el verde más oscuro ¿Dónde lo tiró, boludo? ¿Se lo habrá tirado su base? ¿Vos estás marcando? Ah, ¿Quién tiró? Yo Se retiró Listo Creo que los tres fueron De terror Aguantad ¿Algo más? Aguantad Piedad, boludo, piedad Claro que falta algo más Bitman Bitman para el postre Ah, ahí está Listo Ah, te llevaste el premio Una gran batalla, Head Commandant Eh, me llevé el premio, che Sí, jugaste muy bien Y al amarillo lo tuve a rayas 170 tipos mataste, boludo Así se hace Head Commandant Buen trabajo, buen trabajo Buen trabajo, buen trabajo Siempre nosotros liderando, eh Por favor 169, loco Una masacre hiciste Fue, fue Auschwitz Producida bajas Increíble Vehículos, por favor La cruz de hierro La cruz de hierro Esos Gehutsvagen nos vinieron a la pena Sí, la verdad que sí Gehutsvagen Yo creo que la cosa se decidió cuando mandó el M10S y le erró el tiro El M10S y la victoria También es irré, boludo Qué mala suerte Increíble Qué mala suerte, qué shit Pero bueno, se nos dio a ustedes Sí, se nos da tanto la pictogia Y estamos listos para el nuevo torneo Que se avecina pronto Así que bueno Espero que a todos les haya gustado esta partida Y será hasta la próxima O sí Adiós 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 Adiós